En el día de hoy vamos a conseguir todas las nuevas skins que han salido en la nueva ruleta especial de Stumbleguys Y además chicos os puedo confirmar que he solicitado a Stumbleguys la posibilidad de poder regalar más skins Golden Banana de Stumbleguys totalmente gratis Así que si finalmente me las otorgan ya sabéis que para participar simplemente tenéis que darle like a este vídeo Estar suscritos al canal con la campanita activada y comentarme abajo en los comentarios vuestro ID de Stumbleguys Así que dicho esto vamos con la nueva ruleta especial de Stumbleguys Bueno 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 ya estamos por aquí y aquí tenéis la ansiada Golden Banana que la verdad es que es increíble Por cierto también chavales decir que han metido una nueva pequeña actualización en la cual podéis agregar amigos en Stumbleguys Lo cual está muy pero que muy bien y voy a agregar de forma totalmente aleatoria a tres de vosotros Y si queréis que os agregue dejad like a este vídeo, suscribiros al canal y activad la campanita Cogeré a los usuarios que agregue de los comentarios que vais a poner seguramente para intentar conseguir la Golden Banana Y chavales lo mejor de todo es que Stumbleguys acaba de activar una nueva ruleta del antiguo Egipto 85 gemas, cada vez queda más en evidencia que las fichas de Stumbleguys están perdiendo valor y que todo va por gemas Y aquí tenéis las skins que podemos conseguir El faraón, también tenemos aquí abajo a Anubis que yo personalmente no la tengo todavía Tenemos también a Cleopatra, Hatcheput que esta sí la tengo y a Horus Aparte de las legendarias nuevas estoy seguro de que hay alguna inusual y alguna que otra skin que no tengo todavía Así que esta ruleta me va a venir muy pero que muy bien Así que chavales tenemos casi 6.000 gemas Vamos a ver si lo conseguimos todo y a ver con cuántas gemas acabamos este vídeo Dicho esto, vamos con la primera, esta es la buena chicos, se viene la primera skin legendaria del día Se viene, lo noto calentito, calentito, lo calentito Para por favor, por favor, por favor, por favor, porfa, 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 porfa A mi personalmente la que más me rentaría hoy conseguir es la del faraón Porque está guapa, guapa, guapa y además es nueva Así que por favor Stumbleguys me vas a dar la momia, sí hombre Ni eso, ni eso, ni eso Bueno, las gemas siguen bajando, yo sigo sin skins nuevas pero la sonrisa no me la va a quitar nadie Porque se viene Cleopatra, porfa, porfa, porfa Uy, 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 uy Stumbleguys, que mal nos vamos a llevar hoy Pues nada, hay que hacer travesuras, me voy a tapar los ojos Me voy a tapar los ojos y va a tocar la primera legendaria Se viene Stumbleguys, sí, sí, sí Tres, dos, uno ¡Dios! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer chicos! ¡Qué épico ha sido! Que el ritmo no pare, no pare, no pare Que el ritmo no pare ¡Chum, chum, chum! Va faraón, el faraón me rentaría de locos A Nubis también que no la tengo Y me van a dar una inusual Pero bueno, no nos quejemos que ya tenemos la primera Si todo el mundo deja un like ahora mismo y se suscribe al canal Le tocará una skin nueva en Stumbleguys ¡A que sí, Stumbleguys! ¡A que sí! ¡A que sí! La momia, bueno, nos ha tocado el Turistuker que es nueva Así que la profecía es real No voy a parar hasta que consiga absolutamente todas las nuevas skins ¡Grande Demon! ¡Gracias por suscribirte! ¡Te dedico esta skin! ¡Va para ti Demon! Bueno, épica, no está mal A ver, realmente de las tres nuevas skins ya hemos conseguido una Las otras dos legendarias son antiguas Tanto a Nubis como la momia Así que bueno, por ahora tenemos el 33% de las skins nuevas conseguidas Y también tenemos una gallina negra No creo que con todas las posibilidades me vuelva a tocar Cleopatra Que ya la tengo, ¿no? Porque es que me ha pasado ya 20.000 veces la ruleta de juguetes Y me va a tocar Orus ¡Vamos! ¡La tenemos! ¡No me lo puedo creer! ¡Stumbleguys me está sonriendo! ¡La suerte por fin está de mi lado! Dos de tres Vamos a por el faraón ¡Vamos, Stumbleguys! ¡Estamos muy bien! ¡Estamos muy bien, Stumbleguys! Tenemos que conseguirlas todas ¡No voy a parar! ¡Faraón, no te vayas! ¡Me va a dar el león! ¡El león! ¡Es épica! Bueno, venga, vale Si todo el mundo se suscribe ahora mismo al canal Va a tener mil años de buena suerte en Stumbleguys ¿Lo has hecho? ¿A qué estás esperando? ¡Hazlo ya, hijo mío! ¡Para que no te toquen inusuales como a mí! ¡Vamos, faraón! ¡Ven a mí, faraón! ¡También me vale Anubis! ¡Y también me vale que Benzema se suscriba! ¡Grande, Benzema! ¡Vamos! ¡Uy, no va mal, creo! ¡Ay, qué pena, chicos! Y una inusual que ya tenemos ¡Nos faltan dos skins por conseguir! ¡Una nueva, que es el faraón! ¡Y la Anubis, que es antigua! ¡Y no voy a parar porque las quiero! ¡La rara la tengo! ¡No los abrimos jamás porque no me ha tocado! ¡Va, Stumbleguys! ¡Vamos a llevarnos bien, va! Hemos empezado muy bien Me has dado dos nuevas Está genial ¡Dame algo más, por favor! Como, por ejemplo, un Yeti, que ya tengo Pero, al menos, no había tocado antes Ya llevo 3.000 gemas perdidas ¡3.000 gemas perdidas, chicos! ¡Solo quiero llorar! ¡Y me van a dar la momia fake! ¡La momia épica! ¡Ay! ¡Varao o Anubis! Si me toca Anubis, aunque sea antigua, voy a ser feliz ¿Vale? Lo prometo Me va a alegrar Pero la momia no que ya la tengo, por favor ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Uy! No me gusta ver al faraón tan travieso, eh, chicos No me está gustando nada ver al faraón tan travieso Porque se está quedando ya cerca No la conseguimos Se está complicando ya, eh Por cierto, chavales Para que veáis lo que cuesta conseguir las skins en Stumbleguys Mirad cuántas gemas llevo ya gastadas Dejad un like y suscribiros, por favor, como mínimo Porque, de verdad, la de pasta que me estoy dejando para conseguir las skins No os hacéis la idea Faraón Anubis, por favor Faraón Anubis Como yo tenga que recargar gemas Me va a rayar una barbaridad Después de haberme dejado el sueldo de diciembre en esto ¡Para que me den un tío con gafas, tío! Ahora mismo tenemos un 2% de probabilidades de ser felices El 1% es de faraón Y el otro por ciento es de Anubis Y como veis, no pinta bien Menos de mil gemas Menos de mil gemas No paro de gastar gemas por las nuevas skins Chavales, por favor Dejad un like y suscribiros De verdad, para que me toquen estas cosas No puede ser Anubis o faraón Y yo ya paro con el corazón Por favor Si alguien me está escuchando en Stumbleguys Dame el faraón O dame a Anubis Es lo único Me están grabando Madre mía, chicos Madre mía Me ha tocado la momia dos veces Qué probabilidades había de eso, tío Qué probabilidades había de eso, tío ¡Pero Anubis! Venga, va, va, va 500 gemas me quedan, chicos 500 gemas me quedan, chicos 500 gemas me quedan ¡A Anubis! ¡A Anubis! Madre mía Me voy a quedar sin gemas en este vídeo No me puedo creer que esto haya sido real, eh No me puedo creer que esto haya sucedido, chicos Después de tener 6.000 gemas en Stumbleguys Para que veáis lo difícil que es conseguirlo todo No creo que toque antes de que se me acaben las gemas, ¿no? No creo, ¿no, chicos? No creo No creo que justo épicamente me toque ahora el faraón, ¿no? ¡No creo! ¡No creo! ¡No creo, tío! No creo, ¿no? No creo No creo que se venga ya Pero, ¿y si sí? ¿Y si se viene, chicos? ¿Y si no se viene nada? No se viene Chavales, oficialmente última tirada Aquí se decide todo Todo o nada Stumbleguys, por favor Dame suerte Vamos a ello Por favor, Stumbleguys Dámela en la última Dámela en la última Sería epiquísimo ¡Dámela en la última! ¡Dame algo en la última! ¡Que no sea un explorador! Chavales, oficialmente Me acabo de gastar 6.000 gemas en Stumbleguys Pero al menos Hemos conseguido Dos de las nuevas skins de Stumbleguys Que no están nada, pero que nada mal Tenemos a Cleopatra Y también hemos conseguido A Horus Que está muy, pero que muy bien Aún así, chavales Las dos skins más guapas No las hemos conseguido A Anubis Que es antigua, pero está increíble Y a Pharao Que es espectacular Y la necesito sí o sí Así que, chavales Si queréis que os traiga Otro vídeo Tirando de la ruleta De Stumbleguys Y consiguiendo Las dos últimas skins Que nos faltan por conseguir Quiero que este vídeo Llegue a 10.000 likes Y que todo el mundo Se suscriba ahora mismo Y active la campanita No olvidéis también Comentar abajo En los comentarios Vuestro idea de Stumbleguys Por si finalmente Puedo regalar Más skins Golden Banana Y dicho esto, chavales Espero que os haya gustado Un montonazo Nos vemos En el próximo Vídeo Short O directo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!